EducaPlay es un portal para la creación de actividades educativas multimediales que sirven para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Para empezar a trabajar, debemos registrarnos con los datos personales o ingresar con la cuenta de Facebook, Google Plus o Windows Live. Una vez registrados, seleccionamos el tipo de actividad que vamos a crear, haciendo clic en el botón Crear Actividad. Allí vemos varias opciones como adivinanza, crucigrama, diálogo, dictado, entre otros. Luego aparece la opción de elegir el idioma, escribir título y descripción de la evaluación que vamos a realizar y elegir el curso y la asignatura. Para este caso, elegiremos Video Quiz. Damos clic en la opción y llenamos los datos. La actividad consiste en insertar preguntas en puntos estratégicos de un video tomado de YouTube. Incluso, en la misma actividad, pueden combinarse varios videos. Con el clic en el botón Siguiente, pasamos a configurar la actividad. En la sección Datos Generales, definimos si las respuestas a la evaluación serán sensibles a mayúsculas o de acentos. El primer paso para realizar el Video Quiz es Selecciona Video. Allí puedes buscar un video en el cuadro de búsqueda o pegar la dirección de un video que hayas encontrado previamente, haciendo clic en Inclusar URL. Si hacemos clic en la miniatura del video, nos lleva al siguiente paso, Selecciona Secuencia. Abajo del video aparece una línea de tiempo y dos triángulos, para marcar el inicio y el fin del fragmento del video que vamos a seleccionar y sobre el cual va a hacerse la pregunta. Cuando tengamos definida la secuencia, damos clic en Añadir Pregunta, que es el tercer paso. Escribimos el enunciado y seleccionamos la opción de respuesta deseada. Ingresamos cada respuesta y damos clic en el botón Añadir Respuesta, y con un clic en el círculo de la izquierda, seleccionamos la respuesta correcta. Estas opciones pueden venir definidas con texto e imágenes. A cada respuesta se le puede adjuntar un archivo de imagen, para eso es el clic de la derecha. Hay varias opciones de respuesta, escrita, escrita más amplia, selección múltiple con única respuesta, y selección múltiple con múltiples respuestas correctas. En todas las preguntas está la opción de Feedback, un mensaje que aparecerá cuando se responda la pregunta. Cuando las respuestas estén listas, damos clic en Guardar y Continuar Secuencia, y repetimos el procedimiento con cada secuencia seleccionada. Las secuencias creadas aparecerán de manera consecutiva en la parte inferior y podemos cambiar el orden. Al finalizar las secuencias, damos clic en la opción Guardar. En el espacio Etiquetas, a la derecha de la pantalla, es necesario poner las palabras claves sobre la evaluación realizada, para que la actividad sea visible y fácil de encontrar. Arriba de Etiquetas está la herramienta de publicación de la actividad. El marcador gráfico indica la puntuación de la actividad, de acuerdo a la información ingresada. Si la puntuación es menos de 25, no podrá ser publicada. Entre 25 y 50, solo será visible para el usuario que realizó la actividad, y a partir de 50 aparecerá en las búsquedas y zonas públicas. En ese mismo espacio hay tres opciones más. Ayuda, para encontrar algunas recomendaciones para mejorar el videoquiz. Previsualizar y publicar actividad, para cuando hayamos terminado de realizar. El video se detiene donde están las preguntas previamente insertadas. Muestra las opciones de respuestas y da la realimentación. Así, un video común puede convertirse en un video interactivo para realizar una evaluación en el video. Así, terminamos el video quiz. Una forma interactiva y en línea de evaluar a tus estudiantes.